Hola, somos los alumnos de Primera de Achillerato y con motivo de la Semana Cultural y desde la asignatura de CDP hemos hecho un proyecto sobre un colegio sostenible investigando sobre diferentes grupos como marketing, economía, arquitectos, materiales, las tres R's, reducir, reciclar, reutilizar, hábitos sostenibles. Estoy realmente encantada y sorprendida de las actividades que se están desarrollando desde los más pequeños hasta en este momento la gente más seria y adulta que tiene el centro. Bueno, pues una de las cosas más destacables de este proyecto son cosas interesantes como la fachada ventilada que básicamente son varias capas que lo que hace principalmente es mantener el calor en invierno y el fresco en el verano. Otra de las innovaciones que hemos propuesto instalar en el colegio es el tejado jardinado en el techo para aumentar las zonas verdes y así ahorrar espacio y energía. Veo que se están tocando todas las áreas, desde clima, vegetación, parques naturales, el ciclo del agua y según vamos subiendo también creo que está destacando la sostenibilidad y el cómo afrontar el tema de cara a que sea un ahorro y actividades importantes de cara a la economía en el colegio. ¡Gracias! 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 Me parece fenomenal el tema que se pueda llevar adelante porque muchas veces requiere una inversión que no es el momento más idóneo para meternos en muchas inversiones pero el primer paso es tener el tema claro. Yo soy Paloma Maroto, la concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Segovia. He venido a ver las actividades con motivo de la Semana Mutual que está realizando el colegio. Os felicito, os animo y adelante seguir semestabil. Muchas gracias por vuestra colaboración.